... Pues Gipuzcoa precisamente estrena hoy un sistema pionero que pretende evitar la falsificación de las recetas privadas. Las casi 300 farmacias del territorio cuentan con un lector que verificará si la receta es legal o no. Su funcionamiento se ha presentado hace unos minutos en San Sebastián. A partir de hoy si usted acude a la farmacia con una receta como esta, emitida por su médico privado, podólogo o dentista, puede tener algún problema porque no tiene el formato unificado de receta privada. En la farmacia le dispensarán lo recetado, pero le explicarán que la receta legal es así, con código de barras, que recoge la información de su legalidad. Médicos, farmacéuticos, podólogos y dentistas de España se han unido para garantizar la legalidad de sus recetas y evitar cualquier tipo de fraude, pero sobre todo en defensa de la seguridad de cada paciente. La lectura de una receta va a permitir ver si proviene de un talonario que ha sido sustraído o perdido. Esto ya es una garantía, pero ahí hay otra más. Inclusive puede ver si un médico que está inhabilitado sigue emitiendo también recetas. Y esto es algo muy importante. En las 286 farmacias de Guipuzcoa ya está ese código de barras que validará o no la receta. No en vano es el territorio guipuzcoano el primero en poner en marzo este proyecto piloto que el sector privado espera llegue a todo el país. Desde 2013 se han emitido 68 millones de recetas privadas en formato papel. Todos, desde ya, podemos exigir a nuestro médico del sector privado que cumpla la ley y que nos proporcione una receta legal. Muy bien. Siéntate.